Este programa es traído a ustedes por el Grupo de Teatro Enrique Hernández Soto, del Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Bienvenidos a su radionovela, Los Crímenes de la Calle Moore, una historia original de Edgar Allan Poe. Capítulo 1 Mi nombre, Madame L'Espagne, y yo fui Mademoiselle L'Espagne. Fuimos asesinadas brutal y misteriosamente a inicios de la primavera del año 1841, en nuestra vivienda ubicada en la calle Morgan, París. Los crímenes ocurridos aquella madrugada fueron llevados a cabo de una manera tan mórbida y única que para dar con el culpable y la manera en que lo hizo, se requirieron las habilidades de una persona, tan creativa como analítica. Fue Auguste Dupin, en compañía de su fiel amigo Jules Mignot, quien a través de una desagradable y exhaustiva aventura, logró resolver el misterio de nuestras muertes y así hacer público el fatal incidente. No solo eso, sino que salvó a nuestros vecinos y camaradas dentro de la comunidad de sufrir una muerte tan trágica como la nuestra. He aquí, la osada travesía en la que se sumergieron estos dos caballeros. Cuando conocí a este joven caballero llamado Auguste Dupin, a inicios de la primavera de 1800 y tantos, no pude pasar por alto su amor a la noche por la noche misma. Procedía de una familia excelente, pero una serie de circunstancias lo habían hecho vivir en la pobreza, alejado del mundo y sobreviviendo a base de una herencia patrimonial. El comprar libros era su único lujo, y eso fue exactamente lo que nos unió, e hizo que comenzáramos una tradición de tomar paseos nocturnos por entre los callejones de París. Durante esos paseos, aprovechábamos para fortalecer nuestra amistad, compartiendo experiencias o reflexiones personales. Llegué a conocer la menuda historia de familia de Dupin, lo cual me hizo admirar su cultura y extraña personalidad. Dado lo que yo buscaba en ese entonces en París, sentí que la compañía de un hombre semejante me resultaría un tesoro inestimable, y no vacila en decírselo. Quedó por fin decidido que viviríamos juntos durante mi permanencia en la ciudad. Logré que quedara a mi cargo alquilar y amueblar una decrépita y grotesca mansión, abandonada a causa de supersticiones sobre las cuales no inquirimos, y no tienen que ver en esta anécdota. La historia, pues, comienza una noche en la cual decidimos establecernos en un café, cerca de la vecindad del Palais Royal. Nos dirigíamos en camino a disponer de una mesa cuando... Disculpe, mi canasta de frutas es tan frondosa que no lo vi. ¿Está herido? Para nada. No ha ocurrido incidente alguno. Déjeme ayudarle a recuperar la fruta en su canasta. Iré apartando una mesa, amigo mío. El lugar parece estar lleno. Adelante. Me uniré a usted en un segundo. Gracias por su ayuda. Una disculpa nuevamente. No fue nada. ¿Se dirige al mismo café que nosotros? Así es. Quedé de verme con mi última clienta del día ahí mismo. Entonces, déjeme facilitarle el camino cargando a la canasta por usted. Es verdad que sí es difícil caminar cargando la mercancía. Si gusta, puede dejarlas en esta mesa. Agradezco su ayuda. Un placer. Buenas noches, caballeros. ¿Qué les podemos ofrecer? Dos cafés negros, con crema y azúcar aparte, por favor. Enseguida regreso con sus cafés. Sumergidos en nuestras meditaciones, no habíamos pronunciado una sola sílaba. Dupont debía de estar bastante sumergido en las noticias del día anterior, desesperadamente buscando un acontecimiento digno de su análisis en el periódico que había tomado al entrar al lugar. Mientras que yo hacía memoria concentradamente, intentando recordar a un viejo amigo, el cual... Chantilly. ¿Ah? Un hombrecillo muy pequeño, y estaría mejor en el teatro de Barriete. No cabe duda. Aquí están sus cafés. ¿Requieren de algo más? No, por ahora no. Dupont, estoy atónito. ¿Cómo es posible que hayas sabido que yo estaba pensando en aquel hombrecito? Dígame, ¿cuál es el método, si es que hay un método, que le ha permitido leer en lo más profundo de mí? La joven con las frutas. ¿Ah? Fue quien le hizo sembrar ese pensamiento en su mente. Vaya que una persona de esa estatura es bastante memorable. ¿La joven con las frutas? Me asombra usted. No puede ser que algo tan simple me haya hecho recordar a alguien que tenía tan olvidado. Se lo explicaré. Cuando la joven tropezó con usted, ambos se dispusieron a recoger de la mercancía que terminó en los adoquines de la calle. Usted se torció ligeramente el tobillo, pero decidió no mostrar enojo y se mantuvo el resto del tiempo en silencio. Ciertamente. Sabía que para usted, un hombre con experiencia en materiales de construcción, sería imposible ignorar que dicha clase de pavimento pertenece a la estereotomía, lo cual seguramente lo llevó a pensar en átomos y pasar de ahí a las teorías de Epicuro. Cuando discutimos no hace mucho este tema, recuerdo haberle hecho notar de qué curiosa manera las vagas conjeturas de aquel noble griego se han visto confirmadas en la reciente cosmogonía de las nebulosas. Comprendí entonces que usted no dejaría de alzar los ojos hacia la gran nebulosa de Orión. Estaba seguro de que lo haría. Y así lo hice. Como usted sabe, me suelo mantener al corriente con las noticias diarias del periódico y, por supuesto, no pasé por alto la crítica a Chantilly, que apareció en el día de ayer. Al ser una sátira con algunas penosas alusiones al cambio de nombre del remendón antes de calzar los coturnos, me fue claro que no debió de haberle puesto mucha atención, pero su cerebro no dejaría de combinar las dos ideas de Orión y Chantilly, que así lo hizo. Lo supe porque hasta ese momento había estado algo encorvado, pero de pronto le vi erguirse en toda su estatura. Me sentí seguro de que estaba pensando en la diminuta figura de Chantilly. Y en este punto, interrumpí sus pensamientos para hacerle notar que, en efecto, el tal Chantilly era muy pequeño y que estaría mejor en el teatro de Barriete. Prefiero guardarme mi opinión acerca de la deducción de esta noche. Mem, ¿permite revisar el periódico si es que ya ha terminado de ojiarlo? No hay nada de qué reservarse, amigo mío. Yo solo intento facilitar su tren de pensamientos. Por supuesto. Es todo suyo. Un asesinato. ¿Dónde? No, no detrás de usted, en la portada del periódico. ¿Cómo es que no lo vi antes? Es exactamente lo que estaba buscando. Y es un asesinato doble. ¿Y se supone que eso es bueno? Averigüemoslo. Esta mañana, los cuerpos de Madame L'Espané y su hija Mademoiselle L'Espané fueron encontrados sin vida dentro de su vivienda situada en la calle Morgue, dando inicio a una investigación profunda por parte de la policía para dar con el culpable del crimen. En eso, la mesera del lugar, que tenía tiempo ya observándolos, se acercó a su mesa. Es que se acaban de enterar. ¡Fo horrible! La noticia no le hace justicia a la escena del crimen que encontraron los testigos. ¿Usted sabe qué ocurrió? No exactamente. Pero sé que dos o tres vecinos escucharon gritos provenientes de dicha residencia. Llamaron a un gendarme que vivía por la zona, pero a todos les fue imposible lograr el acceso a la casa, por lo cual forzaron la puerta y los vecinos, en compañía del gendarme y una reportera, penetraron la vivienda. Dicen que en ese entonces los gritos habían cesado, pero cuando el grupo remontaba el primer tramo de la escalera, se oyeron dos o más voces que discutían violentamente. Una de las voces parecía hablar en ruso o alemán. No recuerdo qué habían mencionado, pero parecía proceder de la parte superior de la casa. Dichas voces cesaron al cabo de unos momentos, cuando los vecinos urgieron su entrada a la gran cámara, situada en la parte posterior del cuarto piso, cuya puerta, por cierto, tuvieron que forzar nuevamente, pues estaba cerrada por dentro con llave. Se vieron en presencia de un espectáculo que les produjo tanto horror como estupefacción. Dígame usted, ¿qué fue lo que encontraron? Yo... No puedo, es horrible. De solo recordar lo que escuché me dan arcadas. ¡Valerie! Valery, otra mesera del lugar, con una larga jornada trabajada y cansada de escuchar y repetir la misma historia durante todo el día, se aproxima al grupo. ¿Sí? Ella es mi compañera, Valery Blanc. Fue una de las vecinas que entró anoche a la vivienda. ¿Te molestaría contarle a estos dos caballeros lo que me has contado a mí? Lo que vieron dentro de la habitación. Ay, Loret. Ya estoy harta de contar esta historia una y otra vez. Ya le conté a todo el mundo, incluyendo a la policía en el interrogatorio que me hicieron. Pueden ir a preguntarle a... a aquella pareja, los de esa mesa. Son el gendarme y la reportera María Estel. Ellos también estuvieron presentes. No duden que lo haremos. Sin embargo, si no es mucha molestia, nos gustaría escuchar su propia versión de los hechos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente capítulo de... Los Crímenes de la Calle Mord. Este programa es traído a ustedes por el Grupo de Teatro Enrique Hernández Soto del Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. El Grupo de Teatro Enrique Hernández Soto de la Calle Mord. Los Crímenes de la Calle Mord. El Grupo de Teatro Enrique Hernández Soto de la Calle Mord. Los Crímenes de la Calle Mord. Los Crímenes de la Calle Mord.